de los diálogos entre el Gobierno Petro y las disidencias de Iván Márquez, detractor del proceso de paz. ¿Dónde y cuándo se instalan? David Quintero. Jorge Herrero, buenas noches. El próximo 24 de junio en Caracas, Venezuela, será la instalación oficial de los diálogos de paz entre la Segunda Marquetalia, Grupo Almando, de alias Iván Márquez, y el gobierno colombiano. El primer ciclo de esta negociación se realizará del 25 al 29 de junio. Hicerán ciclos de negociación que durarán una semana. Por ahora, se está a la espera de los nombres de quienes integrarán las comisiones negociadoras. Así las cosas, empieza una nueva mesa de negociación en la política de la paz total.